Un total de 1.500 vacantes disponibles fueron las que se ofertaron en la Feria del Empleo dirigida a profesionistas, la cual se llevó a cabo en el Querétaro Centro de Congresos. Fueron 42 las empresas que ofertaron estas plazas con distintos perfiles profesionales, tanto técnicos como de licenciatura. La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, señaló que esta es la 14ª Feria del Empleo realizada en la Administración, estrategia que ha permitido posibilitar más de 10.000 colocaciones en fuentes de empleos formales en el primer año de la Administración. Entendemos cuáles son los requerimientos que hoy tienen las empresas, entendemos que apostarle a que haya un mayor número de fuentes de empleo disponibles en el Estado implica retos y dentro de estos retos es encontrar los perfiles adecuados. Dentro de la misma feria se ofertó el seguro de desempleo que permitirá que los aspirantes, mientras cumplan con un espacio laboral, puedan sostenerse por medio de un recurso otorgado por parte del Gobierno del Estado. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.